La propuesta del poemario es un poco a lo que se vincula conmigo la poesía que para mi es como un quehacer diario de alguna manera un oficio cotidiano entonces siempre tenía problemas con la idea de publicar por muchas razones pero una de las tantas razones era porque no tenía claro que concepto utilizar yo no trabajo generalmente poemarios sino llevo de una manera un diario de lo que son mis paisajes interiores podrían decir en poesía entonces escribo prácticamente no sé si todos los días pero por lo menos todas las semanas por eso escojo un mes en el que además escribo durante casi todos los días obligándome de alguna manera y bueno quedaron muchos poemas y muchos otros fueron también Yo comienzo a escribir narrativa antes de poesía y mi vínculo con la poesía es más bien contar cosas no tengo una preocupación tan hermética con relación al lenguaje sino más por de alguna manera transferir imágenes curiosamente yo iba a la poesía porque dibujaba y la técnica ya no me daba para dibujar ciertas imágenes ya demasiado abstractas y me doy cuenta que a través del lenguaje podía llegar a ellas y yo he decidido publicar poesía antes que narrativa porque soy más poeta que narrador es decir es lo que hago todos los días empecé escribiendo narrativa pero cada vez lo hago menos o tengo que tener otra disposición para escribir narrativa siento además que un trabajo de oficina de 8 horas diarias no te permite hacer algo serio tampoco en narrativa no porque son este son proyectos un poquito más que dedican más tiempo y mayor no digo que la poesía no pero un poema veraz que es algo que se puede trabajar muchas noches en todo caso en cambio un cuento siento que es algo que se tiene que trabajar durante varias jornadas la poesía es mi catarsis en todo momento digamos es algo que me da equilibrio tanto leerla como escribirla, además escribirla pero definitivamente sí, la literatura en general y la poesía en general sí, para mí es una catarsis que yo siempre tenía un vínculo distorsionado con el mundo por ejemplo, verás que uso anteojos y antes caminaba sin usarlos porque me gusta ver todo distorsionado entonces la poesía para mí, de la forma en que yo la entiendo es simplemente distorsionar la cotidianidad o recuperar esa idea que teníamos de niños de que se escribió un misterio en la realidad de que había algo ahí subyacente no sé, otra dimensión o como quieras llamarlo más que vomitar demonios o conectarme con demonios ha sido una reconciliación curiosamente de alguna manera con mi familia sobre todo es algo que me ha sorprendido el poemario porque nunca había sido un tema que me interesara de forma deliberada tratar es algo que se dio simplemente y que apareció y hay varios poemas relacionados con mi familia y hay varios poemas importantes además en el libro me quedo posiblemente con los poemas narrativos principalmente el de mi abuelo hay uno que habla un poco del abuelo que no conocí mucho la verdad que es más bien un mito o un abuelo mitológico de alguna manera y me quedo también dentro de esos poemas en prosa con otro vinculado también a una noche que pasé con parte de mi familia de mi abuela i ¡Suscríbete!